Miles de brasileños protestaron el domingo en rechazo a la corrupción política y en apoyo a los investigadores del caso de desvío de fondos desde la estatal Petrobras. Aunque convocados por organizaciones que apoyaron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, los reclamos de los manifestantes parecían desmarcarse de cualquier signo ideológico. La clase política y la élite dominante de Brasil asaltaron el Estado y desplegaron un gran esquema de poder y corrupción. El pueblo está siendo explotado desde hace mucho tiempo. La salida de la presidencia de Dilma Rousseff para ser sustituida por Temer con el impeachment no es una solución. La solución es la salida de la clase política corrupta y que vayan a la cárcel. Y es que el debate por el juicio político a Rousseff visibilizó nexos de numerosos congresistas, líderes partidistas y empresarios con la red de sobornos en la empresa energética. Entre ellos el poderoso titular del Senado, copartidario y aliado clave del presidente Michel Temer. Él nunca fue castigado por lo que hizo. Es hora de que pague. No solo queremos que sea arrestado, sino que Lula también lo sea. Queremos limpiar esta banda de ladrones. Queremos un nuevo Brasil, de verdad. Desde Brasilia hasta Río de Janeiro hay indignación por las enmiendas realizadas por diputados a un plan anticorrupción elaborado por fiscales para investigarlos. Los legisladores, cuyos privilegios de fuero se pide sean eliminados, aprobaron que los propios investigadores puedan ser incriminados por abuso de autoridad. Decisión que ha alimentado un crudo enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial.